Hola, soy Joanne Rodríguez Bebe de Religión con Calle, espero que te encuentres bien. Religión con Calle es un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión a raíz de lo que está ocurriendo en el país, particularmente sobre la petición de renuncia que diversos sectores le han hecho al gobernador Ricardo Rosselló. Y pienso que independientemente del proceso personal de deflexión o de arrepentimiento que esté pasando el gobernador, hay un pueblo que está fuertemente golpeado por los escándalos de corrupción, y no solamente los escándalos, sino también, lo más importante, por las consecuencias reales de la corrupción, las cuales dañan nuestra fibra social como país al robarle oportunidades de progreso a los demás y al empobrecer a un pueblo a costa del enriquecimiento desleal e injusto de unos pocos. Y si esta situación detestable en sí misma ya es insostenible, imagínese sumarle la indignación de todo un país luego de conocer lo revelado en el controversial chat. El gobernador se equivocó y así lo ha reconocido. Nadie debe juzgarlo por equivocarse, por errar, por no ser perfecto, sino quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, en este momento hay un bien mayor que custodiar, que debe superar cualquier interés o proyecto personal del gobernador, y es el bien común de Puerto Rico, el cual sin paz social no es posible. Ahora mismo, al hacer un ejercicio de razonamiento objetivo y justo, le toca a él aceptar que como político y gobernante representa una figura de discordia que imposibilita el sostenimiento de un verdadero clima de paz social, un elemento vital para reconstruir un país desgastado por la desesperanza. Por eso en este momento pido que su orgullo se acompañe siempre de su prudencia, para que pueda tomar la mejor decisión a favor de la nación puertorriqueña.